Amigos de la región digital, buenas tardes, estamos aquí en la presidencia de Mioqui, nos encontramos con la señora. Karina, por favor. Ella es la mamá de la nena Laena, la niña que, bueno, sufrió la intoxicación, que ya todos sabemos. Ahorita en la mañana estuvimos ahí con la directora Isma, y bueno, sabemos que ella es una de las personas que más problemas tuvo, señora. ¿Cómo se encuentra la niña? Por lo que no me traía, por eso me di cuenta que yo era mucho sangrado, yo era mucho dolor de estómago, yo era mucho dolor de cabeza. A ella le ingresaron antieras, al regional, me le toman estudios de sangre, esquiva ahí dos días, me la dan de alta, me dice el pediatra que aparece para el rastro de intoxicación, pero en su sangre. Dice que con mucho complejo B, con muchas vitaminas, la vamos a limpiar, pero que puede traer consecuencias más adelante de cosas como tachicardias, más enfermedades para ella, hasta un grado, hasta podría fallecer por el rato de intoxicación. Y se ha acercado ya usted ahorita en este momento a las autoridades aquí municipales de Emioki, el día de hoy ahorita en una rueda de prensa, ¿qué es lo que va a usted a hacer? Vengo, vengo aquí con mis compañeros, a ver qué pasa, porque yo no podía haber estado desde aquí, porque andaba con la niña, la he tenido muy enfermita, con mucha calentura, con decir que no la saque al sol. Bueno, pues tenemos muy pendientes del resultado de esto y ojalá la niña se recupera muy pronto. Gracias, señor.